Hola comunidad, seré directo y claro. Sé que muchos necesitan capacitarse y aprender nuevas cosas para encontrar mejores puestos de trabajo, ascender, etc. Por eso decidí hacer algo al respecto, hack y en las cuentas de Wii Educación Ejecutiva pero aún más importante logré ingresar a su página web e hice una pequeña reestructuración de precios. Así es, podrás inscribirte en cursos a un increíble precio. Así que, amigos, corran a inscribirse en esos cursos antes de que descubran mi hazaña y reviertan los precios.